Día que es el equipo guapo, ¿no? Sí, de verdad... ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahora queda el campeonato Sí Tienes que viene igual, tío Tiene otra vuelta, si no hay un buen... Y llega a caer Y luego nos desplegamos Seguimos a la pista ¡Hostia! No sale No sale No sale más Sí No, ¿no? ¿Tiene que ir a lao? Y el round 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 Landing techniques Clamming crew Autobrake Autobrake Y caminando Bueno, ahí está la cabina ¿Está la vella ahí? Sí, ya está ¿Está la vella el toro? Los autorizados En plana ¿Está la vella? Aca ¡UnInque la vella! ¡Major! ¡Vamos! ¡Vamos! 100 above 500 Minimum 200 50, 40, 30, 20 We can't, we can't Spoiler, river, green, green 30, 30, 31, leave a kilovake to the right, follow follow me To the right, we can follow me, 30, 31, leave a kilovake We can still leave the kilovake Yes, bow, bow 31 minutes, bow We can still leave the kilovake We can still leave the kilovake Good lap I've taken follow Yes, I've taken follow There's a little bit I've taken a light Yes, there's a little bit Yes After landing, flaps Squareers There's a desorganic Apeo There's a list There's a little bit I've taken a lot of Well, radar There's a... Oh We need to use a system No Oney taxi Well, there's a red That's right No, no, no I don't know I've taken a lot of the gear y ¿Quieres que me llamar? Sí. ¿Coger. ¿Vale? 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 ¿Vale, Fernández? ¿Vale? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.